Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Larrodera. Yo estoy aquí porque quiero participar en esta colección de sonrisas contra el cáncer en beneficio de la Fundación Juega Terapia. ¿Y de qué manera quiero participar? Pues donando tres objetos que forman parte de mi carrera profesional. Los objetos que encontraréis en todocolección.net son estos, veréis. Un llavero, como no puede ser de otra manera, de mi querida Ruperta. Es de 1976, es un llavero original del 1-2-3. Y también esta hucha que los coleccionistas van detrás de ella. Bueno, pues la guardo con mucho cariño y creo que es un buen momento para que cambie de casa. Así que vais a encontrar estos dos objetos que forman parte de mi querido 1-2-3 y también un reloj este que es el reloj oficial el que regalábamos a los participantes del concurso Alta Tensión cuando lo estuve presentando en 4. Entonces, estos tres objetos, como digo, son objetos que forman parte de mi colección personal pero que desde este momento pongo a disposición de vuestras pujas. Así que todocolección.net y gracias a ti coleccionamos sonrisas contra el cáncer. Todo a favor de Juega Terapia. ¡Gracias!